Ahorita hay paro de transporte de la Tampitrepe. Así es. Por eso el punto de la ruta de microbuses parece un desierto desolado. Y no solo de unidades, sino también de la escasa presencia o nula de la PNC. Un empleado de esta ruta fue asesinado. Está la situación difícil. Solo yo sito con nosotros, con tanta cosa. El paro afectó a muchos. Algunos, con el dinero en la mano, corrieron a abordar cualquier bus que los llevara a su hogar. Mientras estuvimos en la parada de buses, dos patrullas circularon en la zona. Por el momento está normal, ¿verdad? Dicen que ayer hubo un incidente, un muerto de arriba. Desconozco, yo vivo ahí en Cantón, pero yo desconozco el móvil, las cuestiones. En las últimas horas, dos rutas del transporte colectivo se mantienen en paro por la inseguridad.